Hola a todos y todas, hoy os traigo un vídeo que es por petición popular, bueno, me lo ha pedido una usuaria y es mi rutina capilar, por así decirlo, y bueno, os voy a contar un poquito que productos uso, que le hago al pelo, etc. Lo primero de todo decir que yo soy de pelo castaño natural, castaño claro en el verano que se me aclara el pelo, pero llevo mechas, como podéis ver, bastantes mechas por el pelo, ya que casi no se me distingue lo castaño, de hecho aquí, hay que decir que aquí se me ve menos rubio, pero completamente rubio, hasta hace un año aproximadamente yo no me cuidaba el pelo, pero bueno, ahora he empezado a usar determinados productos para tenerlo un poco decente, ya que he hecho mechas y el pelo tiende a dañarse muchísimo más. Bueno, lo que más uso, que ya todas sabéis, es el champú de Iberlochel de reparación, de Yo-Yova, que es un champú de tratamiento, no tiene siliconas, no tiene parabenos, no tiene colorantes, cuesta, si no recuerdo mal, en torno a unos 6 euros de precio normal, aunque siempre lo podéis encontrar en alguna oferta, mitad de precio, 2 por 5 euros, cosas así. Y bueno, es el champú que uso, me va bastante bien, no tiene así un olor especial, ni bueno ni malo, produce bastante espuma y a mí me gusta bastante. Luego como acondicionador, ahora mismo estoy usando dos, estoy usando cada 2 días, 3 días esta, que es la crema americana de Lash, como veis ahí dice, trae a los chicos a tu terreno, con este acondicionador de batido de vainilla y fresas, el doble de potente y extra cremoso, para dejar tu pelo maravilloso, suave y perfumado. Bueno, tengo ya el bote de 250 gramos, huele muchísimo a vainilla, a mí me encanta, que huele muchísimo. Y bueno, a mí me encanta como me deja el pelo, me lo deja bastante suave, aunque me suele secar lo que es las puntas. Ya hay mucha gente que he oído que le seca de medios a puntas, a mí solo las puntas. Me agoteo un poco porque está de la ducha, me deja muy buen olor y por el tema de resecar las puntas, por eso lo uso cada 2 o 3 días. Y luego siempre suelo tender a utilizar otro shampoo, para entremedios, para los restantes días, pero otro shampoo no, otro acondicionador, para los restantes días que no uso la crema americana. Bueno, el que estoy usando ahora es este de Timotei, de reparación intensa, para cabello seco dañado. Yo lo tengo graso en las puntas y de medios a puntas suele tener a estar más seco. Y en esta ocasión pues estoy utilizando este que me venía en una oferta. Trae 300 mililitros. Y os digo, lo que es en el que uso a diario no soy fiel a ninguno, lo suelo ir cambiando. Lo que sí soy fiel es a la crema americana para cada esos 2 o 3 días usarla. Y luego también aparte, es decir, que uso mascarilla. En este caso, ahora mismo estoy utilizando esta de uña, para pelo seco y dañado. Como veis ahí, cabello son de cuidado, sin encrespamiento. Este tiene 300 mililitros. Tiene un olor buenísimo, como a frutado o acidulado, por así decir. Y no es que me haga un efecto muy muy grande, pero sí que me deja el pelo, me lo noto yo como un poquito más enriquecido, por así decir. Y bueno, ahora que os he enseñado los productos que yo utilizo, decirlo primero de todo. Que yo voy a la peluquería cada 3 o 4 meses aproximadamente. Y que lo que hago normalmente cuando me lavo el pelo, es primero me hago una pasada con el shampoo para quitar la suciedad. Luego suelo usar la mascarilla y me la dejo actuar en torno a 5 o 10 minutos, pues mientras me esfolio el cuerpo, me lavo el cuerpo, me enjabono y demás. Y una vez que ya he echado la mascarilla, ya han pasado esos 5 o 10 minutos, me lavo el pelo normal con el shampoo, otras dos pasadas, para quitar los restos de mascarilla y dejarlo bien. Y luego ya aplico el acondicionador, el que corresponde en ese momento. Y aprovecho ya y me desenredo el pelo en la ducha, después del acondicionador, para que sea más fácil. Decir también que yo no me suelo secar el pelo normalmente, a menos que sea una urgencia, que lo dejo secar al aire. Yo me pongo una pinza y se queda ahí secando. Y bueno, este es mi proceso capilar o mi rutina capilar, como lo queráis llamar. Y hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado. Que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.